Hoy les traigo tips para aprovechar al máximo el Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Esta es la tercera generación de este equipo plegable que, por sus características, permite hacer cosas muy interesantes. Esta versión incluye muchas mejoras y eso es de lo que vamos a hablar hoy, tips para el Galaxy Z Fold 3. ¿Sabías que en esta versión es resistente al agua? ¡Bienvenidos! Lo primero que notamos es la distribución del panel de configuración en dos columnas que es más cómodo. Cuando estamos navegando en la pantalla exterior, la fluidez de las aplicaciones no permite que, al abrir la pantalla principal, al quedar esta desplegada, continuar con la navegación. Esto se hace desde el panel de configuración yendo a la opción de funciones avanzadas Labs. Por otro lado, si estamos navegando con la pantalla principal desplegada y queremos continuar, desde la pantalla exterior debemos ir a pantalla, seleccionar, pasar aplicaciones a la pantalla exterior y seleccionar las aplicaciones que queremos que funcionen. En este caso vamos a activar Firefox. Una vez que estemos navegando en Firefox y cerremos el teléfono, continuamos la navegación desde la pantalla exterior. Para acceder a la configuración hay que activarlo desplegando las notificaciones, pero podemos utilizar el sensor de huellas lateral para desplegar las notificaciones y el centro de control. Para eso tenemos que ir a configuración, seleccionar funciones avanzadas, seleccionamos movimientos y gestos y aquí activamos gestos para el sensor de huella. Ahora con deslizar la huella podemos desplegar las notificaciones y con volverlo a deslizar abrimos el centro de control. Esto funciona desde el escritorio o desde cualquier app. La barra Edge permite abrir aplicaciones fácilmente. Pero si tenemos una aplicación abierta y arrastramos el icono de otra, nos divide la pantalla para utilizar dos apps al mismo tiempo. Con desplazar los tres puntos podemos ajustar los tamaños y el grosor de cada pantalla. Si por ejemplo abrimos una tercera app, en este caso arrastramos el icono de Instagram, nos queda la pantalla dividida con tres aplicaciones que podemos usar al mismo tiempo. Se puede abrir una cuarta aplicación, en este caso podemos arrastrar el icono de Telegram, pero va a quedar en una ventana flotante que podemos controlar desde la parte superior. Además, en la parte central podemos presionar y el botón de las flechas nos permite ir rotando las aplicaciones para cuadrarla de la forma que nos quede más cómodo. Una vez que tenemos la configuración que más nos gusta, podemos arrastrarla a la barra Edge para abrir la configuración de apps con un solo toque. El celular no tiene que estar completamente desplegado. Lo podemos configurar para aprovecharlo con la pantalla semiabierta. Para esto vamos a configuraciones, funciones avanzadas, labs, y aquí elegimos las aplicaciones que queremos utilizar con el celular con la pantalla a medio desplegar. En este caso seleccionamos Gmail. Y cuando abrimos Gmail y cerramos un poco la pantalla, se nos divide automáticamente. En la parte inferior aparecen unos iconos que nos permite desplegar las notificaciones, hacer capturas de pantalla, ajustar el brillo y también el volumen. En el momento que activemos una entrada de texto, se nos va a activar el teclado. El teclado tiene varias opciones, un teclado dividido, un teclado completo y un teclado flotante que se puede ubicar en la zona donde nos quede más cómodo. Otro ejemplo. Google Docs. Google Docs Cuando abrimos un documento, cerramos levemente la pantalla. Google Docs. flashes Y nos queda dividido. Vemos el texto y podemos ingresarlo más cómodamente con el teclado en la otra división de la pantalla. El teclado flotante puede ser más útil de lo que parece. Se puede ubicar en la parte superior de donde estamos escribiendo. La función Split and Drag es una de las más útiles que me he topado en esta versión y que me ha gustado mucho. Por ejemplo, si estamos leyendo unos artículos y queremos abrir otro con arrastraciones. Para mostrar el enlace lo abrimos a pantalla dividida. Esta opción es especialmente útil cuando estamos haciendo una investigación y queremos abrir artículos. O simplemente cuando nos estamos decidiendo en una compra y queremos hacer comparaciones. Pero yo creo que el mayor provecho que se le saca esto por ejemplo cuando uno está investigando. Por último, si abrimos la pantalla exterior y apretamos el botón superior nos va a permitir tomarnos un selfie utilizando la cámara principal que siempre es la de mayor calidad. Otra opción muy interesante es en el apartado de videos que tiene una opción de autoenfoque con seguimiento. Cualquier objeto que se esté desplazando, que se esté moviendo, ya sea una persona o nosotros que estemos moviendo la cámara, con apretar este botón va a mantener el enfoque. Sin duda es una opción muy útil. ¿Qué les parecieron todas estas nuevas formas de productividad gracias a estos equipos plegables? Si les gustó el video no se olviden de regalarme un like y de suscribirse al canal activando la campanita. Esto es todo por hoy, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!